Para quienes integramos la Junta de Coordinación Política, determinamos proponer a este cuerpo colegiado la posibilidad de sesionar en su municipio. Estimamos que con esta loable pretensión, además de enaltecer la conmemoración de un aniversario más de su fundación, contribuiremos a que las ciudades del Atlántico Plano de Guilpas conozcan de una manera más directa el funcionamiento del Congreso del Estado a través del desarrollo de una sesión del Pleno Legislativo.